¿Qué dices? En escuadrones, pues 64 victorias Yo no puedo decir que sea el más pro Yo tengo un defecto que me pongo súper nervioso al estar en una partida Y esa es una de mis desventajas que ya no quisiera tener Pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora Y pues en serio, los aprecio bastante por haber estado y pasarse un momento aquí en este video En serio, como los quiero, en serio Y por ustedes es que sigo haciendo los videos Por eso también les mando un besaco y un corazón de amor verdadero Let's go Vamos con el video Ay no La tormenta Ay, ya solo quedan tres Ay ¿Dónde estarán? Por aquí arriba me voy a ir No pienso quedarme muerto aquí Ay no, ay no papu Ay no, ay no es mi día ¿Me siento con suerte? No, no, no me siento con suerte ¿Dónde debería de haber gente? ¿Por allá? ¿En helicóptero? No Ay, ay, hay uno Ay, hay uno Parecía un cangrejo gigante Ah no, es un gato Miusculus Miusculus Ay, 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 andate despacio Poquito Poquito, poquito Camarada No te vayas tan despacio Bueno, bueno, bueno Cúbrete, cúbrete Porque no tengo nada de armas buenas Ah bueno, sí Es que estaba haciendo mis desafíos Vamos Ahí Más adelante Ay, ay, ay Me agarra la tormenta Ay Me agarró una pata Pero no No pasó más Ay no Agarró el helicóptero Lo agarró Se fue Bueno, bueno Que se vaya Ah no, hasta lo otro No Lo peor es que Va a avisar dónde estoy yo La zona está lejos Está muy lejos la zona Bueno Ya solo me Me queda poco para Ya solo me queda poco para Completar mi misión A ver Aquí escucho un cofre Aquí ni lutearon Vienen Vamos Escopeta ¿Para qué cambio esa escopeta? Pica, pícale Pícale, pícale Pícale, pícale Pícale Cofre Dale algo bueno No, por lo menos Se siente de bala No tengo nada de bala Ay Esta era mi única salida Bueno Por lo menos escudo Vendas Ay, ay, ay Allá están los dos Ya construyeron su base Y yo solo 90 de madera 150 de piedra Y 30 de metal Ah No No, no, no Sí, 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 sí Mátense, mátense, mátense Yo aquí tranquilo Voy a lutear un poco Vamos Una cama Y si me recuesto ahí encima Me va a echar un mi refrescazo ahí Encima del De la cama Espero levantarme ya Con eso Esperad hasta que ellos Ya estén muertos los dos Ay, ay, ay Ay, ay, ay La zona Ay, ay, ay Qué bien por mí No tengo match No tengo nada Bien No Completé las 10 Sobreviví A 10 círculos de la tormenta Bien, perfecto ¿Eso será suficiente? No creo Que eso Mi plan Que esos dos se peguen Ay, que cae El otro tiene harto match No mames Casi me cago del susto Uy, balas No tengo franco Solo tengo 70 Y 192 De ese Sí No me ha visto el 1 No me ha visto No me ha visto No me ha visto Ustedes no vieron nada Chamos Ay, ay, ay No vieron nada Yo aquí me quedo Yo de aquí No me muevo Modo Auron Play Activado Ya me vio Chinga madre Ya me vio O no Ay Dios Córrete un poco más Vente papu Estos árboles Qué bueno que crecieron Estos árboles acá Ay, me venía con el de arriba No tengo nadie Tengo la tormenta atrás Ay, se están pegando Entre ellos Ay, la zona está aquí cerca Lo peor es que Ay, yo Un poquito más adelante Donde estoy yo Bueno, 3 Contándome a mí No me ha visto No me ha visto Se fue Se largó Está igual que yo Ah Tiene la grappler Se han de estar remuerto Se atacaron Se están empezando a atacar Dios Tiene el fusil de midas Me voy a arriesgar Arriesgar Voy a hacer la munición Vamos Vamos, trepate rápido Construyendo Loco Vamos No, mala idea Haber subido Muy tarde Muy tarde No, no hay salida Para abajo, para abajo, para abajo Ay, 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 ay Hasta arriba No Qué susto Cúbrete, cúbrete, cúbrete Como la rata que eres Ah, ah, cállale Uno Buena, buena Maté a uno No mames Magia Qué miedo Ah Se está disparando desde arriba Ay, ay, ay No tengo balas No tengo balas No tengo balas Escar No Ay, gané la partida No mames Mi primera partida Solitaria La gané No, estaba grabando Tú Me dieron una La Delta Superhero 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 Superhero